Gracias Jesús Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Nunca vinieron para destruirte Si no para llevarte a otro nivel de gloria Los procesos de la vida Los procesos de la vida No se comparan con las cosas Que Dios tiene para ti Y para mí allá en el cielo Aleluya, aleluya, aleluya Sigamos adelante Porque la victoria es puesta con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Aleluya Le vivimos a Él Aleluya Yo le veré Aleluya Le vivimos a Él Aleluya Yo ya, yo le veré Yo le veré Dice el Señor, no te acuerdes de las cosas pasadas Y traigas a memoria las cosas antiguas Como lo hice ayer, lo haré otra vez Como lo hice ayer, lo haré otra vez Otra vez yo a veré caminos en el desierto Otra vez yo volveré a cerrar en la soledad Como lo hice ayer, lo haré otra vez Como lo hice ayer, lo haré otra vez Otra vez yo abriré caminos en el desierto Otra vez yo volveré a cerrar en la soledad Otra vez yo volveré a cerrar en la soledad Aunque pasares por el fuego, no, no te quemarás Aunque pasares por las aguas, no, no te ahogarás Sé que tu desierto ha sido largo y difícil Pero sigue creyendo, sigue avanzando Porque Dios está contigo Otra vez yo volveré a cerrar en la soledad Otra vez yo volveré a cerrar en la soledad Otra vez yo volveré a cerrar en la soledad Aunque pasares por el fuego, no, no te quemarás Aunque pasares por las aguas, no, no te ahogarán Aunque pasares por las aguas слов Solo me contaba yo por este mundo No tenía tan siquiera a donde ir Andaba por este mundo tan improbable De repente Cristo me dio su mano y me libertó De repente Cristo me dio su mano y me libertó Amor como el tuyo no había tenido nunca en mi vida Amor como este no había encontrado nunca jamás Es precisamente porque tú me amaste primero A ti te doy la gloria porque me diste este eterno amor A ti te doy la gloria porque me diste este eterno amor Solo me contaba yo por este mundo No tenía tan siquiera a donde ir Andaba por este mundo tan improbable De repente Cristo me dio su mano y me libertó De repente Cristo me dio su mano y me libertó Amor como el tuyo no había tenido nunca en mi vida Amor como este no había encontrado nunca jamás Es precisamente porque tú me amaste primero A ti te doy la gloria porque me diste este eterno amor A ti te doy la gloria porque me diste este eterno amor Amor como el tuyo no había tenido nunca en mi vida Amor como este no había encontrado nunca jamás Y es precisamente porque tú me amaste primero A ti te doy la gloria porque me diste este eterno amor A ti te doy la gloria porque me diste este eterno amor Amor como este no había tenido nunca en mi vida Amor como este no había tenido nunca en mi vida Amor como este no había tenido nunca en mi vida Señor aquí estoy otra vez pidiéndote perdón Señor aquí estoy otra vez pidiéndote perdón Yo sé que nada bueno tengo en mi vida Yo sé que nada bueno tengo en mi Nada bueno Nada bueno Por eso aquí estoy Por eso aquí estoy Ante tu altar Por eso aquí estoy Por eso aquí estoy Por eso aquí estoy Ante tu altar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo Yo quiero estar Conoérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Señor aquí Señor aquí estoy Señor aquí estoy Por eso aquí estoy Por eso aquí estoy Por eso aquí estoy Ante tu altar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo Yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo Yo quiero estar Acuérdate 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 No me abandones, no No me abandones, no Contigo Yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate 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 No me abandones, no No me abandones, no No me abandones, no Contigo Contigo Yo quiero estar Contigo Yo quiero estar Yo quiero estar Contigo Yo quiero estar Gracias a Jesús, reconocimos que eres fiel. Sí, sediento estuve, en el desierto. En el desierto, que triste fue el proceso que viví, que viví, que viví. Qué triste fue aquella soledad, aquella soledad. Porque cuando se terminan mis fuerzas, allí comienzas tú, actuar en mí, actuar en mí. Dios hará uno así sin el desierto. Me sustentará como sustento a Moisés. Y nunca más volveré a estar así. Dios hará una fuente en el desierto. Me sustentará como sustento a Moisés. Debajo de sus alas seguro estoy en ti. No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir, siempre y cuando estés delante de Jesús. Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará de victoria en victoria. De manera que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Dios hará uno así sin el desierto. Me sustentará como sustento a Moisés. Y nunca más volveré a estar así. Dios hará uno así sin el desierto. Dios hará una fuente en el desierto. Me sustentará como sustento a Moisés. Debajo de sus alas seguro estoy en ti. ¡Suscríbete al canal! Voy a reconstruir con los pedazos Voy a reconstruir con lo que tengo Pero yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré Mi tira se ha quebrado en pedazos Mi tira se ha quebrado en pedazos Pero yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré Aunque tenga que recoger los pedazos en el camino Y pegarlos enseguida hacia adelante Aunque tenga que recoger los pedazos en el camino Y pegarlos enseguida hacia adelante Porque solo una vasija que ha estado en el proceso Puede dar testimonio de que estuvo en manos del alfarero Y de aquí la obra de arte Que el enemigo hizo pedazos Dios la base de nuevo Porque él tiene el poder De formarte otra vez Porque no hay nada imposible para Dios Aunque tenga que recoger los pedazos en el camino Y pegarlos enseguida hacia adelante Aunque tenga que recoger los pedazos en el camino Y pegarlos enseguida hacia adelante Porque solo una vasija que ha estado en el camino Puede dar testimonio de que estuvo en manos del alfarero Y que aquella obra de arte Que el enemigo hizo pedazos Dios la base de nuevo Porque él tiene el poder De formarte otra vez Que el enemigo hizo pedazos en el camino Mira señor tu iglesia Cómo se va Muchos viven haciendo su propia voluntad Poco es aquel que se somete a lo que dices tú No los consumas señor por su maldad Dale a tu pueblo también otra oportunidad Para que también tu pueblo se pueda arrepentir Muchos viven con pleito Otros viven en la maldad Otros ya no quieren ni continuar Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni de emoción Es tiempo que tú vivas ya la realidad Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni de religión Es tiempo que tú vivas ya la realidad No es tiempo de vivir de la vida No basta con decir Yo soy cristiano Si delante de la sociedad Eres algo peor No basta con decir No basta con decir Voy a la iglesia Sino que tenemos que andar en santidad Muchos estamos llenos del conocimiento Pero poco tratamos de practicar Muchos se han hecho dueños de las iglesias Ya no es tiempo que tú vivas ya la realidad Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni de emoción Ni de ilusión ni de religión Es tiempo que tú vivas ya la realidad Es tiempo que tú vivas ya la realidad Me llevó en el espíritu y me puso en un valle tan grande Y me dijo profetízale Diles que en mi nombre reciben vida Diles que en mi nombre reciben vida Diles que les pongo un espíritu nuevo Diles que tú me hicimosTO Diles que yo cambio nuevas todas las cosas Diles que fuera de mí Nada puede suceder Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder Música Resucitaré todo lo que estaba muerto Repasaré todo lo que estaba caído Restauraré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Cuando sientes que el oxígeno termina en tu vida Es cuando el sonido de Dios entra en ti Te levantará tu mayor fuerza para profetizar Diles que les pongo un espíritu nuevo Diles que yo hago nuevas todas las cosas Diles que fuera de mí, nada puede suceder Diles que en mí no está la fuerza y el poder Resucitaré todo lo que estaba muerto Te mataré todo lo que estaba caído Restauraré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Resucitaré todo lo que estaba muerto Resucitaré todo lo que estaba muerto Restauraré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Ángel, tú le prometiste que llegarías hasta el final Hoy, tú ya te has ido y no has podido regresar No, no, no No sé cuál fue el motivo, lo que te hizo, sabes, volver atrás Si juntos estábamos en la iglesia y le cantábamos himnos a nuestro Señor Yo recuerdo cuando tú me decías que llegarías a la meta final Esas son cosas que nunca podrás olvidar La llevarás contigo, la llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús, aquí te espera, aleluya Y nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos El éxito de un hombre no consiste De cuántas veces te tengas que caer Si no de cuántas veces te tienes que levantar Quizás has pasado momentos tristes apartado de Jesús Pero quiero decirte que la mano de Jesús está sobre ti en esta hora Para salvarte, para cambiarte y hacerte una persona diferente Yo recuerdo cuando tú me decías que llegarías a la meta final Esas son cosas que nunca podrás olvidar La llevarás contigo, la llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús, aquí te espera, aleluya Y nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos En que la multitud yo le quería tocar Pero mucha gente me lo impedía Yo sabía que si lo tocaba recibí el milagro Yo sabía que si lo tocaba recibí el milagro ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Por qué poder ha salido de mí? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Por qué poder ha salido de mí? Fui yo quien te tocó Fui yo quien te tocó Fui yo quien recibió el milagro Fui yo quien provocó tu poder Fui yo quien te tocó Fui yo quien te tocó Fui yo quien recibió el milagro Fui yo quien provocó tu poder Tu fe provocará un milagro Tu fe provocará el gran poder de Dios Dios haga el milagro Fui yo quien recibió el milagro Fui yo quien recibió el milagro Fui yo quien provocó tu poder Fui yo quien recibió el milagro Fui yo quien provocó tu poder Fui yo quien provocó tu poder Fui yo quien recibió el milagro Yo soy el buen pastor Yo conozco a mis ovejas Y yo me conocen a mi Y yo me conocen a mi Y yo las conozco a ellas así como mi padre Y yo me conocen a mi Y yo las conozco a ellas así como mi padre Yo soy el buen pastor Yo soy el buen pastor Yo mi vida vi por ella Puedo volverlas a tomar Y darles vida eterna Y no quiero cruel la cruz Puedo volverlas a tomar Y darles vida eterna Y no quiero cruel la cruz También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor También tengo otras ovejas También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor Yo soy el buen pastor Yo mi vida vi por ellas Para volverlas a tomar Y darles vida eterna Y no quiero cruel la cruz Para volverlas a tomar Y darles vida eterna Y no quiero cruel la cruz Y no quiero cruel la cruz También tengo otras ovejas También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor Luego todo por amor También tengo otras ovejas Y a ellas Y a ellas también Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Luego todo por amor Y todo lo que hice Claro que sí Seguimos en esta fiesta Aleluya La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor Alabarle la mañana, claro que sí Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Alabarle la mañana Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Sigue alabándole Sigue adorándole Sigue cantándole A nuestro Salvador Sigue alabándole Sigue adorándole Sigue cantándole A nuestro Salvador Claro que sí Aleluya La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor Alabarle la mañana Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Alabarle la mañana Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Sigue alabándole, sigue adorándole, sigue cantándole a nuestro Salvador Sigue alabándole, sigue adorándole, sigue cantándole a nuestro Salvador Alabarle en la mañana, alabarle en melodía Alabarle por las tardes, alabarle todo el día Alabarle en la mañana, alabarle en melodía Alabarle por las tardes, alabarle todo el día Sigue alabándole, sigue adorándole Sigue cantándole al retro salvador Sigue alabándole, sigue adorándole Sigue cantándole al retro salvador Bendiciones a todos Seguimos con esta fiesta de los cristianos Saludos a todos Anoche estuvimos de fiesta, esta noche también Sentía que me llenaba el Espíritu Santo Sentía que me llenaba el Espíritu Santo Espíritu Santo tócame, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo tócame, tócame con poder Está tocando a mi hermano, está tocando a mi hermana Está tocando a mi hermano, está tocando a mi hermana Esta es la fiesta de los cristianos Cósate mi hermano, está tocando a mi hermana Esta es la fiesta de los cristianos Cósate mi hermano, está tocando a mi hermana Este es la fiesta de los cristianos Cósate mi hermano, ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva Cósate, cósate, cósate con poder Cósate, cósate, cósate con poder Si tengo que cantar, yo cantaré Si tengo que gritar, yo gritaré Si tengo que danzar, yo danzaré Si tengo que correr, yo correré Si tengo que palmear, yo palmearé Cósate, cósate, cósate con poder Cósate, cósate, cósate con poder Levanten las manos todos Y dando la vueltecita, la vueltecita Y la victoria Y dando la vueltecita, la vueltecita Y la victoria Levanta tu mano y alaba al Señor Levanta tus manos y alaba al Señor Levanta tus manos y alaba al Señor Levanta tus manos y alaba al Señor Y nos fuimos Bendiciones a todos Porque reconocemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre El mismo que lo hizo ayer, lo hará otra vez El mismo que lo hizo ayer, lo hará otra vez El mismo que lo hizo ayer, lo hará otra vez Porque su poder es fuerte por la eternidad Porque su poder es fuerte por la eternidad Él es el mismo ayer, lo hará otra vez El mismo que lo hizo ayer, lo hará otra vez El mismo que lo hizo ayer, lo hará otra vez El mismo que lo hizo ayer, lo hará otra vez El mismo que lo hizo ayer, lo hará otra vez El mismo que lo hizo ayer, lo hará otra vez Porque su poder es fuerte por la eternidad Porque su poder es fuerte por la eternidad Él es el mismo que lo hizo ayer, lo hará otra vez Él es el mismo ayer, lo hará otra vez Él es el mismo ayer, lo hará otra vez Él es el mismo ayer, lo hará otra vez Él es el mismo ayer, lo hará otra vez Él es el mismo ayer, lo hará otra vez Él es el mismo ayer, lo hará otra vez Él es el mismo ayer, lo hará otra vez Él es el mismo ayer, lo hará otra vez Él es el mismo ayer, lo hará otra vez Porque su poder es fuerte y por la eternidad Porque tú vivirás por siempre y para siempre Rey de reyes, Dios todopoderoso Tu nombre es exaltado para siempre Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez Todo lo hizo ayer Dios lo hará otra vez Dios lo hará otra vez Todo lo hizo ayer Eilucitismo ayer De hoy y siempre, Él es el mismo ayer, de hoy y siempre, Él es el mismo ayer, de hoy y siempre. Porque su poder es fuerte por la eternidad, por la eternidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví muchos años que fueron soledad Qué triste que era mi vida cuando no te conocía Gracias por tu perdón A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí Soy otra con tristezas para mí Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví muchos años que fueron soledad Qué triste que era mi vida cuando no te conocía Gracias por tu perdón A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí 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 Fuerza, para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Orando en todo tiempo, con oración y suplicar Pelando en cada momento, en el espíritu Esperando en él, orando en todo tiempo Con oración y suplicar Pelando en cada momento, en el espíritu Esperando en él Y si te pones la armadura de Dios La victoria segura será Será Y si te escudas con el escudo de la fe Contra todo principal y potestad Tú vencerás Orando en todo tiempo, con oración y suplicar Pelando en cada momento, en el espíritu de la fe Pelando en cada momento, en el espíritu esperando en él Pelando en todo tiempo, con oración y suplicar Pelando en cada momento, en el espíritu esperando en él Pelando en cada momento, en el espíritu de la fe Y si te pones la armadura de Dios El espíritu de la fe El espíritu de la fe Y si te escudas con el escudo de la fe Contra todo principal y potestad Tú vencerás Y si te pones la alma dura de Dios La victoria segura será Será Y si te escuras con el escudo de la fe Contra todo principal y potestad Tú vencerás Ok, queremos enviar un saludo a toda la gente que ve a escuchar esta producción A través de Unción Estudios ¡Vamos cantando! Y esto suena así Este culto hoy ya comenzó Con mis hermanos yo me gozaré Este culto hoy ya comenzó Con mis hermanos yo me gozaré Todos hemos venido a alabar a Dios Con alegría y con júbilo Y todo el mundo levante las manos Con alegría y de corazón Levante las manos todo Levanten las manos todo Levanten las manos todo Con alegría de corazón Y con una sonrisita Y con una sonrisita Y con una sonrisita Con alegría de corazón Dándose las manos todo Dándose las manos todo Dándose la mano es todo con alegría de corazón Y con una sonrisita, y con una sonrisita Y con una sonrisita con alegría de corazón ¡Ajá! ¡Fraganza! ¡Pedro! Este culto ya comenzó Con mis hermanos yo me gozaré Este culto hoy ya comenzó Con mis hermanos yo me gozaré Y todo el mundo levanté las manos Con alegría y con jubilón Y todo el mundo levanté las manos Con alegría y con jubilón ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos con alegría de corazón! Y con una sonrisita, y con una sonrisita Y con una sonrisita con alegría de corazón Dándose las manos todos, dándose las manos todos Dándose las manos todos con alegría de corazón Y con una sonrisita, y con una sonrisita Y con una sonrisita con alegría de corazón ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos con alegría de corazón! Y con una sonrisita, y con una sonrisita Y con una sonrisita con alegría de corazón Dándose las manos todos, dándose las manos todos Dándose las manos todos con alegría de corazón Y con una sonrisita, y con una sonrisita Y con una sonrisita con alegría de corazón ¡Y esto pa' que te goces hermano! ¡Al ritmo! ¡Alabemos a Dios! Naciones todas Y alabemos a Dios Toda la tierra Porque ha hecho grande Maravillas 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 Y alabemos a Dios Naciones todas Y alabemos a Dios Toda la tierra Porque ha hecho grande Maravillas 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 Y la alabaste goza 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 Gózate 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 Gózate, 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 góz Ya no tiene cuándo, ya no tiene cuándo, ya no tiene cuándo, ya no tiene cuándo Tengo la esperanza y también la fe, tengo la esperanza y también la fe Yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré Con Cristo Jesús tengo la esperanza y también la fe ¡Gósate mi hermano a este nuevo ritmo! ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es tenerlo en el alma! Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla ¡Qué alegría yo siento en el alma! Nadie en este mundo podrá quitarla No soy pobre porque yo soy rico Yo soy rico porque tengo a Cristo Pues los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo está cerca Yo estoy cerca más yo no sé cuánto Una cosa si puedo decirle Una cosa si puedo decirle Que estoy listo y estoy esperando Hay aquellos que a Cristo no acepten Que al final de este mundo Ya se está acercando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque yo soy rico Yo soy rico porque tengo a Cristo Pues los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Estaban Pablo y Sila metidos allá en la cárcel Y a la medianoche comenzaron a cantar Y los presos los oían Y la cárcel se estremecía Y el momento menos esperado Las cadenas se les cayeron 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 De las manos y los pies Las cadenas se les cayeron Las cadenas se les cayeron Las cadenas se les cayeron De las manos y los pies Estaban Pablo y Sila Metidos allí en la cárcel Metidos allí en la cárcel Y a la medianoche Comenzaron a cantar Y los presos los oían Y la cárcel se estremecía Y el momento menos esperado Las cadenas se les cayeron 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 De las manos y los pies Las cadenas se les cayeron Las cadenas se les cayeron De las manos y los pies Las cadenas se les cayeron Las cadenas se les cayeron De las manos y los pies Así que seguimos incursionando Gracias a Dios ¡Aro! Dale con la palma si puede, ¿sí? ¡Pap! 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 Yo voy a pelear por ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo voy a cuidar de ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo voy a pelear por ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo voy a cuidar de ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo estoy contigo para ayudarte Y protegerte y consolarte Yo estoy contigo para ayudarte Y protegerte y consolarte Yo voy a pelear a por ti Y vosotros estaréis tranquilos, Dios va a cuidar a de ti Y vosotros estaréis tranquilos, Dios va a pelear a por ti Y vosotros estaréis tranquilos, Dios va a cuidar a de ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Porque Dios no da la victoria por medio de nuestro Señor, Jesucristo que nos amó Aleluya, sí Porque Dios no da la victoria por medio de nuestro Señor, Jesucristo que nos amó Vamos a ver, repita conmigo estas palabras que dicen así Aleluya Mayor ese que está en mí, que el que está en el mundo Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros Mayor ese que está en mí, que el que está en el mundo Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros Gracias Señor Porque tú peleas por nuestra familia Tú peleas por nosotros Señor Gracias Aleluya La victoria es nuestra con Cristo Jesús Yo voy a pelear a por ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo va a cuidar a de ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo va a pelear a por ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo va a cuidar a de ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Yo voy a pelear a por ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo voy a cuidar a de ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo voy a cuidar a de ti Yo voy a cuidar a de ti Y vosotros estaréis tranquilos Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Yo estoy contigo para ayudarte y protegerte y consolarte Eh, 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 eh No, 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 no Voy a levantarme del polvo donde me quedé Voy a resurgir de las cenizas donde estuve ayer Donde estuve ayer, donde estuve ayer Donde muchos miraron mi fracaso me levantaré Donde muchos conocieron mi historia yo resurgiré Yo resurgiré Yo resurgiré De las cenizas a la victoria La misma gente que me vio caer Es la misma gente que tendrá que ver Como Dios me levanta De las cenizas a la victoria El fracaso es la oportunidad Que Dios me ha dado para empezar otra vez Para mostrar su gloria Para mostrar su gloria Cuando la suerte se termina Y la gente piensa que todo terminó para ti Dios hará un nuevo desentimiento Fueron muchos los que se burlaron de mi pasado Pero en mi justo el estado Dios lo hará resplandecer Para mostrar su gloria Para mostrar su gloria De las cenizas a la victoria La misma gente que me vio caer Es la misma gente que tendrá que ver Como Dios me levanta De las cenizas a la victoria El fracaso es la oportunidad Que Dios me ha dado para empezar otra vez Para mostrar su gloria Para mostrar su gloria Para mostrar su gloria Para mostrar su gloria Nunca te rías de aquel hermano que ha caído Quiero que recuerdes que por ese camino también tú vas Hoy puede estar bien tu relación con el Señor Pero mañana podrás cometer el mismo error Nunca te cantes tu presencia en decir Que tú eres fuerte y que no necesitas ayuda de nadie Nunca se te olvide que somos humanos en este mundo Somos humanos también expuestos a pecar Porque nadie fue discaparse de no fallar Porque nadie fue discaparse de no pecar Recuerda bien, hermano mío, que esto no se dé en el mundo Si tratemos aquí, si tratemos aquí, vamos a fallar Cante rías de aquel hermano que ha caído Recuerda bien que por ese camino también tú vas Hoy puede estar bien tu relación con el Señor Pero mañana podrás cometer el mismo error Nunca te cantes tu presencia en decir Que tú eres fuerte y que no necesitas ayuda de nadie Nunca se te olvide que somos humanos en este mundo Somos humanos también expuestos a pecar Porque nadie fue discaparse de no fallar Porque nadie fue discaparse de no pecar Recuerda bien, hermano mío, que estamos en el mundo Y tú estemos aquí, tú estemos aquí, vamos a fallar Porque nadie fue discaparse de no pecar Porque nadie fue discaparse de no pecar Recuerda bien, hermano mío, que estamos en el mundo Mientras estemos aquí, mientras estemos aquí, vamos a pecar Mientras estemos aquí, mientras estemos aquí, vamos a fallar Mientras estemos aquí, mientras estemos aquí, vamos a fallar Mientras estemos aquí, vamos a fallar Los gozos que a ti no te agradan Quita de mí, las gozos que a diario perturban mi sentimiento Yo quiero ser, así como tú Yo quiero ser, yo quiero ser así como tú Yo quiero ser, yo quiero ser así como tú Aunque sé que no es nada fácil Estando aquí siempre vamos a fallar Quita de mí el mal sentimiento, las malas ideas Quita de mí, quita de mí Que yo no quiero fallarte, yo quiero servirte en santidad Quita de mí el ser orgulloso, el ser malicioso Quita de mí, quita de mí Aunque sé que no es nada fácil Estando aquí siempre vamos a fallar Quita de mí el mal sentimiento, las malas ideas Quita de mí, quita de mí Que yo no quiero fallarte, yo quiero servirte en santidad Quita de mí el ser orgulloso, el ser malicioso Quita de mí, quita de mí Quita de mí Quita de mí Quita de mí, ching Quita de mí, quita de mí ¿Qué tú eres? Yo te amo 1400 Gracias por ver el video.